Mejor que nunca Agua bella Sentada en un bar Mis bebidas mezclo con mis lágrimas Sentada en un bar Mis bebidas mezclo con mis lágrimas Mis amigas me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecortada le contesto Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Es que es la primera vez que me enamoré Es que es la primera vez que me enamoré Amigos, yo no lloro de dolor Lloro porque conocí el verdadero amor Es que me enamoré locamente, ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que Lo que siento es amor Si fuera posible Yo me iría Al altar Y junto a mí Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Y lo quiero tener Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mí Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Y lo quiero tener Hasta que Dios Me lo permita Es que me enamoré Locamente, ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor De mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que Lo que siento es amor Si fuera posible Yo me iría Al altar Y junto a mí Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Y lo quiero tener Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mí Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Y lo quiero tener Hasta que Dios Me lo permita Agua, bella, la historia continúa